¿Cuánto te dura tu enojo? En la vida tenemos que enfrentar frecuentemente los desaires y ofensas de los que están a nuestro alrededor. Mientras más confianza hay entre las personas, más oportunidad se presentan para fallar. Ofender o maltratar con nuestros actos o palabras a los demás. Pero así mismo como somos ofendidos, no debemos olvidar que de igual manera, o hasta más, nosotros ofendemos y fallamos. ¿Con qué facilidad el ser humano recuerda las ofensas y fallas de los demás? Y pierde por completo la capacidad de recordar las ofensas que ha cometido hacia otros. Nuestra mentalidad egoísta y nuestra falta de bondad y misericordia nos hace magnificar nuestro dolor y pensar siempre que nuestra ofensa no fue tan grande para provocar tanto dolor. La gota de esperanza de hoy te trae un bálsamo gratificante para el dolor que estás enfrentando, pero también para el dolor que causaste. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el espíritu desde dentro. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 27 Cuando conocemos de Dios, Él debe hacer cambios en nuestra vida, y a nuestras dificultades no las trataremos como el que no conoce su inmenso amor y misericordia, sino que procuraremos parecernos cada día más a Él. Por eso, se nos llama a despojarnos del viejo hombre, de ese que piensa que es el que más sufre, y al que más le duele todo. Se nos pide que dejemos nuestras propias pasiones o dolores, esas que nos van destruyendo poco a poco, que nos renovemos en el espíritu desde dentro, porque sólo así seremos capaces de olvidar y cerrar las cicatrices del dolor que nos han causado. Pero también podremos ver con más claridad, que en un conflicto, las dos partes se hieren, y no hay quien pueda decir que una está más herida que la otra. Y finalmente, se reconoce que es posible enojarse, porque nunca estaremos 100% de acuerdo en todo con las otras personas. Pero se nos recomienda que ese enojo no nos dure hasta la puesta del sol, porque si es así, daremos paso a que el maligno more en nosotros. Dios, ¿recuerdas a alguna persona que te haya causado daño, y que aún no has perdonado? Si es así, hoy es el día para que la llames y le digas, te perdono, y perdóname, porque ambas nos causamos dolor, y mi dolor no es mayor que el tuyo. Pero quiero perdonarte antes que se ponga el sol nuevamente. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, y dame un nuevo corazón. Que algún corazón que sea como el tuyo Señor. Amén.